Música Es de saberse que el demiurgo arquitecto del universo todo lo tiene bien previsto como quiera que hagan de surgir tierras nuevas para una nueva humanidad tendrá que conservarse la simiente, la semilla por tal motivo habrá de prepararse un núcleo que sirva de basamento para la era del acuario para la era del acuario para la edad de oro para la nueva raza ese núcleo estará formado por hombres y mujeres de buena voluntad tal grupo será sacado secretamente de entre el fuego y el húmo en la hora de terror y se le llevará a una isla que existe en el océano que existe en el océano pacífico esta tal isla colocada en forma tan estratégica tan protegida por las potencias cósmicas que los que allí vayan no recibirán daño alguno podrán convertirse en espectadores de la gran tragedia tocará vivir como los nivelungos de la sumergida entre el vapor del agua y el fuego porque por aquellos días la tierra toda estará envuente en niebla de vapor de agua tocará a ellos contemplar por entera claridad el duelo de los elementos durante varios siglos entonces ellos se acabarán de preparar eliminando radicalmente de sí mismos los defectos psicológicos tendrán que reconquistar la inocencia si es que anhelan o anhelare vivir en la edad de oro en la nueva edad quiero decirles a ustedes en forma en fácil de cuando aparezca un doble arco iris en la tumba por aquellos tiempos estén débilamente preparados lo tomarán como señal y pasarán a vivir tierras nuevas y bajo cielos nuevos porque estas tierras dejarán estos cielos cargados de tanto veneno habrán pasado a la historia surgirá una tierra nueva lo que es la fisonomía geológica de nuestro mundo será cambiada totalmente habrán continentes nuevos donde vivirá una nueva humanidad vivirá la sexta raza raíz nosotros somos gente de la quinta raza la sexta será muy diferente antes de nosotros existió la cuarta raza la atlanta mucho antes de los atlantes existió la tercera raza que fue la lemúrica en el gigantesco continente lemúrico entonces se extendía todo el océano y antes que los lemúric supieran surgir existieron los hiperbólogos alrededor alrededor del polo norte la herradura esa del continente formaran polo norte y antes que los hiperbólogos surgieran a la existencia existió la primera raza la raza protoplasmática en el aspecto polar del norte que otra estuviera situado en la línea ecuatorial digo así porque a través del tiempo hay cambios geológicos extraordinarios los polos actuales por ejemplo ahora ya se están desviando y un día estarán en la zona de cuatro años y el ecuador actualmente se convertirá en polos en un futuro eso ya está debidamente estudiado por los mejores sabios la revolución de los ejes de la tierra la verticalización de los polos etc así que nos preparamos para gigantescas catástrofes eso es obvio un movimiento nuestro nuestra asociación de estudios nuestro colombiano culturales solo tiene un objetivo preparar el núcleo ya de servir para la cultura sexta raza raíz necesidad porto tri admin de la cultura dentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!